Un bailarín de hip hop y aficionado a la electrónica pronto verá comercializado su creación de un carro volador, un dron capaz de transportar a dos pasajeros con peso combinado de 200 kilogramos por hasta una hora. El filipino Kix Mendiola construyó con partes de drones el prototipo de un vehículo eléctrico volador, apto para trasladar a una persona por no más de 15 minutos a una altura de hasta 6 metros. Un video en YouTube del aparato se volvió viral y atrajo la atención de la compañía Star 8 Internacional que desarrolla la versión comercial del aparato. Mendiola llamó a su invento Concepto Millennial, una idea que le nació hace unos 8 años por su interés en aviones y helicópteros de control remoto. En los intentos gastaba sus ahorros y aunque no lograba resultados positivos, nunca se rindió, hasta que a principios de septiembre logró que volara satisfactoriamente el Concepto Millennial, lo grabó en video y lo subió a YouTube donde se volvió viral. Por su parte, Jacob Maimon, presidente de Star 8, reconoció que cuando se enteró de que Mendiola no era ingeniero, estuvo a punto de cancelar la cita que había concertado con él, pero decidió concretarla pues ya estaba el compromiso. Por lo pronto, un obstáculo a vencer es el de las autoridades aeronáuticas filipinas, pues ya señalaron que no tienen regulaciones para el Future 8, como se llamará el dron comercialmente, pero adelantaron que estudiarán las leyes que ya existen en otros países. Notimex.